hola amigos bienvenidos a nuestro canal variedades carol tv en él encuentran vídeos nuevos los lunes y viernes de cada semana tenemos despachos dentro y fuera del país vía de hl pueden visitar nuestra página www.variedadescarol.net y a través de este canal ustedes pueden hacer sus sugerencias y sus comentarios bueno entrando en materia hoy vamos a aprender a elaborar este precioso dije es un muñequito de navidad que ustedes lo van a encontrar en un kit bienvenidos bueno para comenzar aquí en la tabla de diseño ya tengo organizados los materiales de tal manera que yo los pueda tener todos a la vista pueda trabajar más cómoda en ellos recuerden que esta tabla es muy práctica y deben incluirla dentro de su kit de herramientas porque ya en ella podemos organizar todos los materiales y no se caen no se pierden bueno para comenzar tomo un alfiler citó de estos voy a colocar una rondelita recortó dejando más o menos casi un centímetro sostengo para no con esto no ir a chuzar a alguien cuando salga el restante y tomo una pinza punta redonda y giro de esta manera y en la parte de atrás me devuelvo para que me quede bien redondito voy a hacer otra de estas estos son los dos piecitos ahora lo que vamos a armar es el cuerpo entonces tomo otro alfiler lo que vamos a hacer con la bolita hacia abajo hago esta curva me devuelvo levanto un poquito y aquí vamos a colocar los piecitos o los zapaticos después del papá noel cierro y vamos a hacer el cuerpo que es con este acrílico aquí ya tenemos los piecitos luego vamos a hacer un collarcito donde vamos a utilizar 20 centímetros de este nylon que es delgadito y vamos a colocar 17 escalachines entonces empezamos a ensartar pero en la mitad lo vamos a colocar de ahí los bracitos antes de cerrar vamos a colocar 17 cuando ya tengo ensartados los 15 escalachines no eran 17 perdón sino 15 entonces cojo las dos puntas y hago un nudito de esta manera lo acerco y luego abro las dos puntas y empiezo a apretar hasta llegar al punto de intersección si ustedes quieren pueden hacer otro que no se va a notar esto es como para darle seguridad a la ruedita de que no se vaya a desbaratar vamos a hacer otro de esta manera y abrimos las dos puntas y lo acercamos al otro lado de esta manera no lo vayan a apretar mucho porque aquí vamos a colgar unos alfilercitos luego así recorto el sobrante y ahora tomo otro alfilercito y voy a hacer las manitos casi siempre es como aquí en la mitad para que queden bien bonitos los brazos le hago una ruedita de esta manera y voy a tomar la otra hago lo mismo dejo aquí en la mitad y hago la otra ruedita y levanto cuando ya están hechas estas las voy a colocar una donde hice el nudo para ocultar el nudo de esta manera y la otra la coloco al otro extremo y cierro después de que ya he terminado el collarcito entonces lo que hago es colocarlo aquí y acomodo las manitas después voy a colocar la cabeza y nos queda ya así luego voy a colocar voy a hacer un sombrerito en el kit aparece un cuero entonces este cuero yo lo voy a doblar aquí para que me quede un círculo muy pequeño lo hago de esta manera o si ustedes quieren hacerlo calculándolo también lo pueden hacer así sin doblar no me quedo como muy grande entonces que pena vamos a emparejarlo este muñequito puede ser un muñequito de nieve o un papá noel como ustedes lo quieran ver el hecho es que es un muñequito muy lindo de navidad que ustedes lo pueden utilizar para cualquier ocasión bien sea para el amigo secreto bien sea para los aguinaldos bien sea para regalarlo el día en que hacemos las novenas tradicionalmente o para donar un obsequio a una persona muy especial luego colocamos aquí pero se me olvidó también adelgazamos el así este alfiler para poder que entre fácil hacemos una puntica y el pueda romper fácil si no hacen esa puntica el cuero no entra bien así va a romper fácil después de que yo coloco el cuerito aquí voy a colocar la parte del sombrero así y luego recorto más o menos por aquí y hago una argolla vamos a cortar otro poquito de esta manera para que él no quede colgado directamente de la cadena yo le voy a colocar este colgante pero él es muy grande entonces lo que hago es lo pueden cortar al gusto de ustedes así pueden recortar para que quede más pequeño si quieren también lo pueden dejar así pero como el muñeco es muy tierno entonces me gustaría que el agarrador también fuera pequeñito bueno el normal viene así y al recortarlo pues queda más pequeño si lo quieren más pequeño entonces le recortan más luego así abrimos y lo colgamos bien y cerramos al cerrar también podemos hacer presión un poquito más hacia arriba para que quede más pequeño el portadillo luego le vamos a pasar una cadenita por ahí y estos huequitos que están aquí los vamos a ampliar un poquito utilizando una pinza de anudar o cualquier punzón que ustedes tengan haciendo así es para no colocarle argollas tan pequeñas para que sea fácil de manipular luego tomo una argolla y la abrimos siempre haciendo movimientos contrarios en la mano para no dañar la forma de la argolla de esta manera y la colocamos en la argolla en un extremo de la cadena y de ahí mismo vamos a colgar el broche si les cuesta trabajo colocarlo ya saben que lo pueden ampliar con un chusito hacemos esto y colocamos el broche y de una vez cerramos cerciorando de que quede bien cerrado para que no se haga salir ni la cadena ni el broche y al otro extremo colocamos la otra argolla así se amplía miren un poquito de presión hacia abajo ya hacemos un poquito de presión así y así creo que ahí ya y luego si colocamos la otra argolla me falta cerrar bien la contrargolla cuando ya hemos terminado de armar la cadena vamos a ver aquí nuestro muñequito de miedo nuestro papá noel como ustedes lo quieran terminar de arreglar y aquí les doy una sugerencia las manitos para que no queden tan rígidas podemos hacer esto con una pinza punta plana podemos hacer esto lo podemos dejar así podemos hacer esto y aquí tenemos nuestro precioso muñeco de navidad bueno ya se ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mucho este muñequito nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo video para ustedes